Pero es frecuente, Lucía, el tema de la rosacea, nos preguntan mucho. Estamos pensando en un producto que lo estamos liposomando para aplicarlo en serum en la cara. ¿Ah, la? Sí, lo estamos trabajando porque hay un laboratorio en Polonia que ha hecho ahí algunos estudios con una fracción del omega 3 aplicado sobre la piel, pues trabaja sobre los conductos sebáceos que parece que es donde está todo el caldo de cultivo para la proliferación del acné y de todas estas cuestiones de rosacea y todo lo que está pasando.